Nona de Joy, Jueves 13 de Abril, Jueves de la Octava de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Reina el Señor allí donde ninguno, ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida, sin lágrimas el río de delicias. Reina el Señor, el compasivo ciervo, que en sus hombros cargó nuestro madero. Vive el muerto en la cruz, el sepultado, y con hierro sellado y custodiado, cruzó el oscuro valle de la muerte, hasta bajar a tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena. Y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor, la tierra goza. Y ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor Jesús resucitado. Nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. Si habéis sido resucitados con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Aleluya. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion. Nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas. La lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían. El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte. Como los torrentes del Neguer. Los que sembraban con lágrimas. Cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando. Llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando. Trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si el Señor no construye la casa. En vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad. En vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis. Que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena. Con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue. Con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda. En medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo. Alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre. Que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si habéis sido resucitados con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Aleluya. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Este es el día en que actúa el Señor. Aleluya. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Demos gracias a Dios. Amén.